Puedes pensarlo ahora mismo, todo está bien. Ella va a ver ese video y la están negando. Y mira, tenías una mujer y también la están negando a ella. Le vamos a dar 10 dólares si nos prestan el celular. ¿Aceptan o no? No, sí. Vaya, revésamelo, por favor. Ahí está el dinero, mire, Feria Real. Ahí te va tu celular, ve. Agarralo, ve. Dijiste que prestarla, no revisarla. No, traelo, pues. Aquí está la feria. Ahí está la feria. Vete, pues. No, ve, miren este pobre. No, ve, ¿qué es eso? Vaya, ve. Revisárselo vos. Revisárselo. Primero, Messenger. Un barro por Messenger. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Carlos, Carlos. Ve unos corazoncitos, ve. ¿Dónde? Arriba ve unos corazoncitos. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí abajo también. Abajo, abajo. Ahí ve, ahí ve. Echan unos corazoncitos. ¿Qué decir? Charly. ¿Qué es Charly? Charly. ¿Ahí es Charly? No sé quién es. No, yo pensé, yo creo que borró ahí. Ay, pero no lo vienes. Alex. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? No. No se vio así. Ey, bro, vení a ver, vení a ver. Si a vos te interesa. Así es que sí. Hasta aquí llegan. Mirad, mirad. Hasta aquí llegan, hermano. Eh, Whatsapp ahora. Whatsapp lleva. Whatsapp, hoy sí. No, no, pero está siendo fiel ahorita. Está siendo fiel. Sí. Dale, dale. Es mi tío. ¿Vos sabes quién es? El tío. César. Un poco de mierda. Un poco de mierda. Ponle la nota de audio. Ponle la nota de audio, vos. No sé. No sé. Si no es nada, me pendejo. Si no es nada, ya me estoy poniendo de acuerdo con otros choros. Eh, tu primo, loco. Eh. Tu primo, loco. Eh, tu primo. Te ando haciendo mierda. No, ya hay que buscar el primito. Va, el primo. Ya lleva uno. ¿Cómo mierda? El primito. Eh, ya estuviera encendido tu celular. Bien, pero está apagado. No, encéndelo. Ya me excusa. Encéndérselo, por favor. Va, crees que solo estos tienen. Tiene 146 contactos y mira cuántos chats tienen. Con ver borrados. Mira si hay archivados. ¿A dónde? No, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay. Vaya. No hay, no hay, no hay. Eh. 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 Eh, díganle algo, puto. Vamos con la otra. Mira, ve. Saca tu telefonito, por favor. Es fiel, es fiel. No, 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 no. Saca el teléfono. Es fiel. Es fiel. Sí, 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 sí. Ahora. Que le diga a ella que lo saque, maje. Que le diga. Decíle, sacalo, por favor. No se le va a goberto, por favor. Eh. Eh, maje. Pégate ahí, pegate ahí, pegate ahí. No, no. Hace viral el video. No, no lo es pendejo. Oye, sí, le voy a ir. Pues sí, te vale una mujer, no tienes que tratar así una mujer sacar el teléfono. No, no, no. No, no, no. Si te hubiera cargado así. No, a ver más, ahorita lo vamos a sacar, lo vamos a ver. Creo que la tiene muy chiquita. Dígale, dígale. Hostia, ama. Mmm, le quitó la batería, ¿qué dices? Oye, sí, sí, sí. Oye, sí, sí. Le quitó la batería. Pero quedaste como infielero. Quédate como infielero. Y no te mandaba ni feria, pues. Vamos a cobrar el dinero, muchacho. ¿Va a cobrar el dinero? No le hagas caso, este no vale la pena. Mira, ahí tiene ese hombre que está trabajador. Solo que mira. De tanto trabajado hasta los pantalones le rompieron. Ahí está, el de los audios es el bueno. Ey, a tu primo se la andas jugando. ¿Cómo es que puede ser tan descarado que a tu primo le andas peleando la bicicleta? ¿Y eso que le dijeron que tenía pinchada la rueda? El infiel. Dale. Dale, hacele huevo, no la negues. Mire, ve, se reconcilió la palabra. ¿Qué pasó? La palabra. Quiero ver el amor. Beso, beso, beso. ¿Se reconciliaron? Sí. Oye. Ah, no se toco. Va, pues toque ahí, ve. Agarre las nalgas de bicho, usted. Ay, déjame. Mira, pensó que era. Vámonos. Déjame permiso. Déjame hablar. Infiel. ¿Qué dice usted de su primo infiel? Suscríbase. Hasta la próxima.